Estamos con Yojairo Hernández, el es experto en seguridad informática. Le vamos a preguntar que cuáles son esos consejos o lo que las empresas deben tener en cuenta para disminuir la vulnerabilidad en cuanto a la seguridad informática. Bueno, muchas gracias por invitarme a tu espacio radial. Digamos que dentro de las buenas prácticas y consejos que deberían de llevar a cabo las empresas, en todo su desarrollo, su plataforma tecnológica, para disminuir lo que nosotros llamamos la porosidad de la plataforma tecnológica, es desde los procesos de conciencia que deben de tener, de sensibilización que se deben de tener en las organizaciones, porque por mucha tecnología que tú apliques, por muchos procesos de aseguramiento que tú lleves a cabo en tu infraestructura, si no concientizas a tu gente de lo delicado del manejo de la información y de cómo de cualquier técnica, sea por ingeniería social o sea una técnica por herramientas o por software, te puedan robar la información. Entonces, siempre va a haber una brecha de seguridad latente y más con el eslabón más débil que es el ser humano. ¿Por qué? Porque, como te decía, si has aplicado muy buena técnica, tiene muy buenos equipos, tiene muy buenos procesos, has implementado sistemas de gestión de seguridad de la información basado en cualquier buena práctica, cualquier persona con un celular abre simplemente una consulta de tu base de datos principal de tus clientes y se la puede llevar. Entonces, o simplemente una persona que coja una USB y se la lleve para la casa para trabajar, violando las políticas de uso adecuado o las políticas de seguridad de tu compañía y regrese con ella, vas a tener latente una brecha de seguridad porque te va a permitir hacer un ataque dirigido, en la cual te van a infectar esa USB y le van a permitir ingresar a toda la red land de la compañía, como lo que pasó en el caso de StarNet. Entonces, dentro de esas buenas prácticas que debes llevar es la concienciación, es la implementación de un buen sistema de gestión de seguridad basado en buenas prácticas, como ISO 27000, algunas otras prácticas basadas posiblemente en COVID o algunos estándares como ETIL o ISO 20000. Todo lo que las buenas prácticas y códigos de seguridad establezcan los proveedores de software y de hardware, que generalmente tratan de estar a la vanguardia dentro de esos productos, aunque generalmente digamos que en el mundo hay gente que está un paso más adelante que ellos. Pero afortunadamente pues se empiezan a corregir, pero hay gente que ni siquiera eso aplica a las buenas prácticas. Entonces, si Cisco, IBM, HPV, que usted dice, mire, aplique estas técnicas de aseguramiento, estos procesos de aseguramiento y de hardening dentro de sus diferentes plataformas, hagámoslo, compartir de este mundo de la seguridad, hacer buenas prácticas de pentés y de hacking ético entre las compañías. Entonces, implementar buenas herramientas de fuga de información, tratar de hacer un aseguramiento por capas, es decir, no solamente el perímetro, porque la gente cree que solamente con los equipos que tienen en el borde, es más que suficiente para proteger la infraestructura, no, hay que hacerlo por capas. Entonces, desde el mismo ser humano, desde el mismo host, desde la misma red, desde el mismo perímetro, todo lo que podamos hacer por capas para poder asegurar nuestra información. Y nuevamente, pues empezamos solamente a mitigar ese riesgo y a quedarnos con el riesgo residual o el riesgo, el apetito de riesgo del cual estamos dispuestos a asumir. John Jairo, muchas gracias y una invitación desde la institución universitaria Antonio José Camacho para que le dé alguna charla a los nuevos, a los que nos van a, a las nuevas generaciones como tal. Bueno, no, muy agradecido con ustedes, chévere que me inviten a este espacio radial, compartir conocimiento con ustedes y cuando puedan un amigo más. Muchas gracias. A tu disposición. Muchas gracias. Listo.